Hola y bienvenido de vuelta a, recapitulando, Ando. El día de hoy, te voy a contar una película estadounidense de música y drama del año 2014 titulada, Whiplash. Este video contiene spoilers, mis mejores deseos y cuídate mucho. Antes de iniciar con la película, les quería comentar que abrí un nuevo canal dedicado a películas del mundo del anime llamado Otakeando Ando, si les llama la atención dejaré el link en la descripción, ahora sin más dilación. La película inicia mostrándonos a un joven estudiante de música llamado Andrew, mientras Andrew practica tocando su batería, el líder de la banda de la universidad llamado Fletcher llega al lugar y pregunta por el nombre y semestre de Andrew. Tras presentarse, Fletcher le dice a Andrew el por qué paró de tocar la batería, ya que Andrew sabe que él está en busca de nuevos músicos para su banda, por lo que al oír esto, Andrew vuelve a tocar su batería. Fletcher al ver esto lo pone a prueba pidiéndole que toque más rápido, pero mientras Andrew hacía esto, Fletcher abandona el lugar. Más tarde, Andrew se encuentra en el cine con su padre Jimmy y le comenta que su encuentro con Fletcher no fue muy bueno, por lo que Jim trata de motivarlo un poco pero no parece funcionar. Al día siguiente, mientras estaba en clase Andrew conoce a Ryan, quien es el baterista principal de su clase y al terminar Andrew decide espiar la práctica de la banda que dirige Fletcher, tras esto, Andrew decide practicar hasta el cansancio. A la mañana siguiente, Fletcher llega a la clase de Andrew y examina a cada uno de los compañeros de Andrew, tras escuchar a Ryan, Fletcher le pide que cambie con Andrew ya que también quiere escucharlo, tras esto, Fletcher le dice a Andrew que lo quiere en su salón a las 6 de la mañana y que será mejor que no llegue tarde, esto hace que Andrew se alegre. Motivado por esto, Andrew decide invitar a salir a Nicole, quien trabaja en el cine que Andrew frecuenta con su padre, y para su sorpresa Nicole acepta. Al día siguiente, Andrew despierta después de las 6 y se apresura para llegar a la clase de Fletcher, pero al llegar no había nadie en el salón, por lo que decide revisar los horarios y descubre que la clase de la banda principal inicia a las 9 de la mañana, por lo que Andrew al ver esto decide sentarse en la batería y esperar por 3 horas hasta que todos lleguen. Tras esperar, el baterista principal de la banda llamado Carl quita a Andrew de su puesto y le dice que desde ahora será su asistente así que le ordena a Andrew ajustar su batería y estar a cargo de cambiar las páginas de partituras mientras Carl toca. Fletcher llega al lugar justo a las 9 de la mañana y todas las personas del lugar guardan silencio, tras esto, Fletcher presenta a Andrew a la banda y les dice que es un llorón, además Fletcher decide que la banda deberá practicar una canción llamada Whiplash y mientras lo hacen Carl regaña a Andrew, ya que este se distrajo y olvidó pasar la hoja de partituras, tras esto Fletcher detiene a la banda y dice que está decepcionado, ya que escucha a alguien tocando fuera del ritmo de la canción, seguidamente, Fletcher le ordena a un estudiante llamado Metz que toque su parte de la canción y tras escucharlo, Fletcher le pregunta si piensa que está tocando fuera del ritmo, Metz al escuchar esto acepta estar tocando fuera del ritmo, esto molesta a Fletcher quien le grita y lo humilla frente a la clase, para finalmente pedirle que se vaya, tras esto, Fletcher le confiesa a la clase que Metz no estaba tocando fuera del ritmo, pero que él no lo supiera es razón suficiente para sacarlo de su banda, en el descanso de la práctica, Fletcher le pregunta a Andrew sobre su familia y este le contesta que su padre es un escritor que además enseña en secundaria, por otro lado Andrew no conoce a su madre, tras escuchar esto Fletcher le recomienda escuchar bien a leyendas de la batería como Buddy Rich y Gil Jones, siendo Buddy Rich el músico en quien Andrew siempre se ha inspirado, tras esto, la banda reanuda su práctica pero esta vez con Andrew en la batería, mientras tocan Whiplash, Fletcher detiene la práctica varias veces ya que algo no cuadra, por lo que le pide a Andrew tocar la batería hasta que lo haga bien, pero tras unos intentos fallidos, Fletcher pierde la compostura y le arroja un plato a Andrew, además se acerca a Andrew y le dice que toquen el tempo correcto, tras tocar otra vez, Fletcher le da unas cachetadas a Andrew y le pregunta si él cree estar tocando dentro o fuera del tempo de la canción, Andrew asustado le dice que está tocando muy rápido, Fletcher al oír esto le muestra las partituras y le pregunta si su cerebro puede leer el tempo en las notas o no puede seguir el ritmo, tras esto una lágrima baja por la cara de Andrew, tras ver la lágrima de Andrew, Fletcher decide hacerlo gritar que toca fuera del tempo frente a toda la clase y además utiliza la información que le dio sobre su familia para humillarlo más frente a todos, finalmente Carl vuelve a tocar la batería y Andrew sigue como asistente, una vez en su habitación, un cansado y deprimido Andrew decide imprimir copias de Whiplash para practicar por horas, inclusive sus manos se lastiman del esfuerzo que está haciendo, después de esto, Andrew tiene su cita con Nicole y mientras comen pizza hablan un poco sobre sus vidas, días después, la banda se prepara para participar en un torneo de jazz y antes de presentarse Fletcher los trata un poco mal, ya que si ellos tocan mal su reputación es la que quedará en juego, tras su primera sección todo parece salir bien y Fletcher parece satisfecho, al descansar, Carl le entrega las partituras a Andrew, mientras Andrew se disponía a comprar una bebida, deja las partituras en una silla, no obstante, Carl llega al lugar y le pide las partituras a Andrew, pero estas ya no están donde Andrew las había dejado, al no saber qué hacer deciden contarle esto a Fletcher, a lo que este menciona que no importa y que se apresure para iniciar la segunda sección, sin embargo, Carl le dice que sin las partituras no puede tocar, Andrew al escuchar esto les dice que se aprendió todo Whiplash de memoria y él podría hacerlo si Carl no puede. Posteriormente, la banda se dispone a tocar con Andrew como baterista principal y afortunadamente lo hace perfecto y ayuda a la banda a ganar la competencia. Al día siguiente, Fletcher les notifica a todos que desde ahora Andrew será el baterista principal de la banda, esa noche mientras cena con su familia, Andrew trata de contarles esto, pero estos lo ignoran, ya que no piensan que ser músico sea una profesión real. Días después, tras una práctica, Fletcher llama a Andrew y hablan sobre doble tempo, además Fletcher añade que conoció a otro baterista y decidió darle una oportunidad, este baterista es Ryan, tras comparar a ambos, Fletcher menosprecia a Andrew por tocar mal y decide darle el puesto de baterista principal a Ryan, tras esto, Andrew decide ir a la oficina de Fletcher y reclamarle, ya que no considera que Ryan toque mejor que él, a lo que Fletcher menciona que si quiere ser el principal deberá ganarlo con méritos. Después de esto, Andrew se reúne con Nicole y le dice que deben terminar su relación, ya que el tiempo que le dedica a ella lo podría usar para practicar, a lo que ella menciona que igualmente nunca le dio mucho tiempo y decide dejar el lugar, seguidamente, Andrew vuelve a practicar hasta que las heridas de sus manos se abren y tiene que meterlas en agua helada. Días después, mientras la banda practica, Fletcher les pide que escuchen a un ex alumno llamado Sean Casey, Fletcher añade que él vio algo en Sean que nadie más pudo ver, y gracias al esfuerzo de ambos Sean logró ser el líder de las trompetas del Lincoln Center, pero lastimosamente para el mundo, Sean perdió la vida en un accidente de tránsito. Seguidamente, mientras tocan una parte de su nueva canción, Ryan parece tener problemas para mantener el tempo, así que Fletcher le pide a Andrew y Carl que toquen, pero estos tampoco lo satisfacen, así que Fletcher decide que tocarán hasta que alguno de ellos lo haga bien. Tras horas de prueba y error, todos parecen exhaustos, pero Andrew sigue tocando aunque sus manos sangren, ganándose el puesto principal de la banda, así que tras obtener un baterista, la banda vuelve e inician sus prácticas tras esperar por horas. El día de la competencia, el bus en el que Andrew iba se le daña una llanta y Andrew se ve forzado a alquilar un auto para poder llegar a la competencia, pero al estar tan apurado, Andrew olvida sus baquetas, al llegar Fletcher lo regaña por tardar tanto y le dice que ya no puede ser el baterista principal, esto enfurece a Andrew quien le dice que se ganó su lugar con sudor y esfuerzo, Fletcher al oír esto le dice que el único motivo por el que logró esto es porque Carl perdió las partituras en la competencia anterior, esto hace reír a Ryan, pero Andrew lo calla diciéndoles que está ahí por ser el mejor baterista de la banda, Fletcher al oír esto le dice que lo quiere en 11 minutos sentado en la batería con sus propias baquetas. Andrew decide volver por estas, pero mientras llama para notificarle a Fletcher que se encuentra en camino, Andrew se distrae y tiene un accidente, a pesar de estar lastimado, Andrew decide seguir con su camino, al llegar, Fletcher nota que Andrew está en malas condiciones, pero igualmente decide seguir con la competencia hasta que las manos de Andrew le impiden seguir tocando, una vez Andrew se detiene, Fletcher le dice que se acabó su sueño en la banda y decide disculparse con los jurados por tan pésima actuación, esto molesta mucho a Andrew, quien estalla en furia y ataca a Fletcher. Tras esto, Andrew es expulsado y Jim decide poner una demanda por malos tratos contra Fletcher, además la abogada les menciona que uno de los estudiantes de Fletcher había acabado con su propia vida, siendo este estudiante Sean Casey, el ex alumno que Fletcher mencionó antes, la abogada añade que esto fue causado por los abusos y maltratos que recibió mientras era parte de la banda de Fletcher, así que, con el testimonio anónimo de Andrew, Fletcher no podrá seguir lastimando alumnos. Tiempo después, Andrew decide dejar de tocar batería y tira todo lo relacionado con esto a la basura, pero unos meses después se reencuentra con Fletcher, quien estaba tocando el piano en un bar, al acabar la función, Fletcher invita a Andrew a tomar algo, mientras hablan Fletcher le menciona que estará dirigiendo una banda profesional en un festival de música importante, además añade que él trataba a sus estudiantes de esa manera para sacar su verdadero potencial, a lo que Andrew añade que tal vez esto también podía acabar con personas con un gran futuro, tras esto Fletcher le pide a Andrew que toque en su nueva banda, ya que utiliza la playlist con la que practicaban en la universidad y Andrew la conoce bastante bien, Andrew al oír esto le dice que llame a Ryan, pero Fletcher le dice que Ryan no se compara a Andrew y solamente lo utilizaba para que Andrew se viera forzado a mejorar, al escuchar esto, Andrew decide aceptar la invitación, una vez en este festival, Fletcher le dice a su banda que habrá muchos expertos y peces gordos de la industria, así que si tocan bien podrían ser contratados por estos y tener un gran futuro, pero si tocan de manera mediocre podrían dar por acabada sus carreras, ya que el mundo de la música nunca olvida, una vez en el escenario, Fletcher le dice a Andrew que sabe que él fue el testigo que hizo que lo echaran de la universidad, tras decir esto, Fletcher le dice al público que tocarán una nueva canción, Andrew al escuchar esto queda en shock, ya que no tiene partituras para esta canción, por lo que al tratar de tocar la canción la banda decide parar, ya que Andrew no sabía que hacer, así que, al sentirse humillado, Andrew decide marcharse mientras Fletcher se burla. Mientras salía, Andrew habla con su padre y decide volver, al sentarse en la batería Andrew comienza a tocar la batería de una manera tan buena, que la banda decide seguir su ritmo, dejando bastante molesto a Fletcher, tras acabar esta canción, Andrew sigue tocando un solo de batería magistral, haciendo que Fletcher reconozca su talento, así que para acabar la película Fletcher guía a Andrew y a la banda para tocar juntos. Moraleja, en este mundo habrá mucha gente que quiera pasar sobre ti, así que no permitas esto y sigue luchando por lo que quieres. Si mi video te entretuvo considera suscribirte y activar la campanita para más contenido, deja tu like y gracias por ver.